Hola, ¿cómo están? Hoy decidí mostrarles a ustedes cómo es mi rutina cuando me hago los rolos o rollos, como los quieran llamar. Yo me los hice temprano, o sea que ya tienen un buen rato, solamente me voy a meter al secador unos 20 minutos, 25 minutos para terminar de secar el cabello. Y mostrarles a ustedes cómo hago cuando no quiero hacerme un blow dry, es decir, secarme directamente el cabello con el mojado y el secador, sino que este sistema me parece mucho más sencillo, me parece que protege un poco más el cabello y la verdad es que se me hace hasta divertido. O sea, para los días que no tengo mucho que hacer, me hago los rolos y me paso todo el día aquí en casa con mis rolos puestos y me recuerda muchísimo al personaje de Doña Florinda. Aquí voy, me voy a meter en el secador 25 minutos y una vez que salga del secador, les voy mostrando cómo el proceso de mi siguiente paso, ¿ok? Ok, ya salí del secador, entonces ahora voy a proceder a quitarme los rollos. Les voy mostrando cómo quedó el resultado de cuando me quito los rollos y después les voy a mostrar el resultado una vez que hago blow dry en la raíz de mi cabello. Me gusta quitarme los de la parte de atrás a la parte de adelante por si acaso hay alguno que esté mojado, todavía el cabello esté mojado. Me dé la oportunidad de darme cuenta y así no termino de quitarme los rollos y me vuelvo a meter debajo del secador. No, 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 no. Si, te muro la mitad de atrás a la parte de adelante por si acaso hay algún otro que es el cara. Y al gusto los rollos y me vuelvo a meter de atrás a la parte de adelante por si acaso. Si, te muro la mitad de atrás a la parte de atrás a la parte de adelante por si acaso. ¡Gracias! 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 Y bueno amigas, este es el resultado final. El tiempo total del proceso es aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Yo sé que es bastante tiempo, pero realmente para mí vale la pena, primero porque maltratas mucho menos tu cabello, segundo porque, bueno, porque me gusta el resultado, se me hace como más, incluso más cómodo a la hora de hacerme el glow dry y tener el cabello alisado como a mí me gusta, me encanta también porque el cabello no queda completamente estirado, sino que queda con cierto volumen, para mí eso es muy importante porque yo tengo muy poco cabello, entonces me queda muy liso así, me veo como sin gracia. Los productos que utilicé, bueno, fueron los rolos magnéticos, ustedes me los vieron puesto, utilicé estos ganchos o estas pinzas para sujetar los rolos, son especiales para eso porque entran por completo y estos los compré, todos los rolos también los compré en Sally, esta es la quejita de los ganchos. Hoy me apliqué un tratamiento y el tratamiento que utilicé hoy y que he estado utilizando estas últimas dos, tres semanas es de Elements, el tratamiento de Kera. Les tengo que decir que verdaderamente me encanta este producto, me gusta muchísimo, la fragancia es divina y sobre todo con lo suave y sedoso que deja mi cabello, me encanta. Si quieren saber más del proceso me pueden dejar sus comentarios aquí abajo, me pueden seguir en mis redes sociales, les dejo mi Instagram y mi página de Facebook, por aquí les dejo este, ustedes saben que cualquier comentario es bienvenido, gracias por estar conmigo y espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo video.